Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hola familia Ruthland, bienvenidos a un nuevo capítulo, yo soy Alejandra. Y yo soy Will, y este es su podcast favorito, así que sin más preámbulos, comencemos. Música, hoy les traemos muchas cosas sobre la cultura Rastafari. Sabemos que todos los que nos escuchan son expertos en este movimiento, pero si todavía estás aprendiendo cada día un poco más, aquí te vamos a dejar unos datos que te van a interesar. Música, el movimiento Rastafari está muy enfocado en la tierra y la relación que como individuos tenemos con ella. Es por eso que algunos de los colores que lo representan son el verde, el amarillo y el rojo. El verde representa la naturaleza y como los rastas procuran su cuidado. El amarillo es el segundo color, pues este representa la riqueza de su tierra. Está padrísimo como los Rastafari veneran durísimo cada cosa de su origen y su país. Esto, y que al ser un movimiento mundial o que más bien llegó a muchas partes del mundo, se siguen conservando estas creencias. No se han, vaya, no han ido evolucionando, claro que sí, pero no se han intercambiado, no se han puesto en tela de juicio por ninguno de ellos, pues siguen siendo las mismas. Y se portan los colores con el mismo orgullo como si fueran de ese lugar, aunque no pertenezcas a Jamaica ni Kingston. Por último, y no menos importante, el rojo, que significa la sangre de todo ese pueblo que ha luchado a lo largo de la historia por defender y conservar el movimiento. Y que va de la mano con el color negro, que como tal no tiene un significado más allá que el color del pueblo africano, que con orgullo se porta. Pues por muchos años, la esclavitud y el racismo han estado presentes al igual en todo el mundo, y este movimiento ha ayudado a la lucha del mismo. Es también bien interesante seguir aprendiendo de este movimiento que no solo es cultural, sino también social, pues defiende los derechos y la igualdad entre la sociedad a través de un movimiento que fomenta la paz, la comunicación y el respeto ante todo. Otro dato importante y característico del movimiento es el estilo del cabello, pues se le conoce como dreadlocks o las rastas que son el cabello hilado o enlazado entre sí. Pero, a ver, vamos a ver, ¿las dreadlocks o rastas tienen un significado en especial? Por supuesto que sí. Este representa al león de juda, que está dentro de la bandera de Etiopía. ¡Oh, king of juda! Sí, león de Etiopía, claro. Pero lo mejor de este movimiento es que no importa si no eres de Etiopía o si no tienes alguna preferencia específica por algo. Con que te guste y apasione cuidar la naturaleza, buscar y siempre procurar la verdad, ya estás del otro lado. Banda, se nos ha acabado el tiempo. Fue un placer estar aquí con ustedes. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarles que si les gustó el capítulo, no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentran como arroba rootslandradio. En Instagram nos encuentran como arroba rootslandoficial y ahí encontrarán más información como esta. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Esto fue ANCOV Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOV Radio.